Empezamos ahora si con 2.934 mil camas Vamos a ver que tanto le podemos sacar de provecho a 3 millones de camas Ok, porque tengo 2.934, repito, compro el cinturón con 66 mil camas Que trabalenguas gente Así que bien, las runas no las cuento porque las runas ya las he comprado yo con mis camas desde la serie Entonces las runas no cuentan Así que bien, vamos a ir a... nos vamos a quedar aquí, ¿no? Pero primero que nada quiero mayor este cinturón Para que vean, nos costó 66 mil camas y podemos venderlo fácilmente a 180 mil camas Que de hecho, ayer pusimos uno en venta y se vendió rápidamente Se vendió en esta mañana, creo yo Ok, simplemente aquí, si lo vamos a hacer de fuego, le subimos los daños en 5 de fuego nada más Un poquito más la vida Y ya está, lo demás, inte, ¿no? Si pierde... Bueno, le vamos a meter un poco más de daños Inte y daños Si pierde una cura, ya es ganancia Esto en 4 Y metemos esto Ok, perdió un daño, pero perdió curas Seguimos metiendo de 3 Ahí está Ya quedó, gente Más 21 Y ya, así de rapidito Nos costó 66 mil camas, recordemos Se vende al triple de precio 180 mil Listo Triplicando, ¿eh? No duplicando, triplicando camas ¿Qué me gasté aquí? El impuesto de venta, ¿no? Triplicando camas Ahora, vamos a ver qué podemos comprar para mallar En este caso voy a intentar comprar alguna capa Porque capa casi no tengo en venta Podríamos comprar también esta del WeWout ¿Qué sale crearla? Es que crearla es esta cara, ¿eh? Voy a mejor paso de hacer esa El set de Rata Negra también está bueno, gente Porque se puede vender Ahorita el set está infravalorado Porque fíjense Todo lo que te da Está súper bueno el set de Rata Negra, de verdad Está buenísimo El problema es que yo no tengo camas de dagas Entonces Podría mallar todo menos las dagas Y aparte esta se usa de receta Ah, pues ya no Antes se usaba de receta Podríamos comprarlo Al cabo está barato Voy a comprar una Y probamos Si, ¿no? Mera ignorada Eh... 94 ¿Por qué mera? ¿Cómo que mera ignorada? Ok, a ver Capa fulgurante Esta no recomiendo tanto mallarlas Pero Si encontramos una que esté Por ejemplo esta Esta se puede revender, miren 150 Había 220 mil lo vende Y no ni una de 150 Uy, gente Esta me la llevo, gente La voy a revender Fíjense aquí, eh Hay que estar bien atentos Para hacer cada más, gente Esta de 600 mil También está buena Para comprarla y revenderla, eh Que de hecho Si me animaría a comprarla Y la revendemos en Un MK Bueno, ya sería mucho Vamos a dejar esta A ver si Pues ya Está bien barata Yo si la compraría 600 mil camas La compraría para mí Pero bueno Esto se vende ¿Qué nos costó? 220 mil Vamos a ponerla en 500 mil camas Duplicando camas Duplicamos Sin mallar Seguimos con las capas Y si se va a vender, gente Créanme que se vende Yo he vendido La capa ratanera ¿Qué más? Tolerancia Pues esta Con 90 Se puede vender bien Fíjense que aquí hay una 251 de vida 129 mil camas Pero ya nadie utiliza Este celde O sea, ya Esta de 300 Casi de vida También está muy buena Pero Nadie utiliza este celde Entonces Va a tratar mucho Venderse Así que Le puede sacar camas Sí Pero la verdad No recomiendo Pues que estés ahí ¿No? A ver si aquí Encontramos algo también No hay nada Esta no la miro Tan complicada de mallar Y creo que Está infravalorada Casi nadie la usa Pero es que No se puede hacer Muchas combinaciones Con la capa del Yabut Entonces Tienes que estar pendiente De eso ¿No? Este set por ejemplo Sí Este set sí De ley Que puede ser Buenas combinaciones Canulú igual Vamos a ver Si encontramos Alguna capa mallada Si no yo la magueo Alguna capa barata mallada La compro La revendo Ok No, a ver Voy a comprar una yo De estas Voy a comprar esta Que tiene menos críticos Para que sea más fácil Este es 49 mil camas Y ok Vamos a seguir Con el set Rata negra ¿No? Como les digo Este set Ahorita te lo pones Completo Y te viene bien Amuleto no lo voy a mallar Sombrero sí Aparte aquí Uno barato Eh ¿Qué más? Botas A ver ¿Cuántas están las botas? Botas igual Las botas se mallan a vida Y sencillito Amuleto ¿Por qué no lo mallo? Porque el amuleto Gente Se le va al PA Y ya se nos va la ganancia Cinturón Uy no Gente Se me va Aquí La conexión Bueno No importa Cinturón Se puede mallar Nada El cinturón No lo voy a mallar Hay un montón Bueno Este está bueno 225 mil 160 de vida Pero le falta resist Nada El cinturón no lo mallamos Anillo sí Anillo de ley Da un montón De agilidad No sé hablar ¿Qué más da? Si tiene bonus Voy a comprar más barato Entonces Tendríamos todo esto De momento Hemos gastado Únicamente 900 mil camas Y eso porque Compramos capa Bien cara Hasta ahora Si puedo entrar Al directo Casi siempre me llega La notificación Cuando estoy en la uni Bueno Al menos Ya estamos aquí Gente Que bien Que ya puedes Entrar al directo A ver Niroro Para Niroro El sombrero 850 mil Lo tenemos en venta Está muy barato ¿No? Lo tenemos en venta Y te da 70 de fuerza Bueno Pues se lo vendemos A Niroro Este sombrero Ahorita que Regresa el directo ¿No? Bueno Seguimos De momento Hemos gastado 900 mil camas De estas 900 mil camas Vamos a Duplicar Primero que nada Vamos a mallar Las botas Las botas Son sencillitas Se le mete Se le mete Masagi Bueno Vamos a meter una de 10 Directamente Resistencia En 4 Ok Y ya está Metemos Bubi 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 Pierde resist Pero ahorita le metemos de vuelta la resist Aquí Una más Ok Otra vez Esto lo voy a dejar en 120 Una más Una más Pues ahí está 136 de vida En cuanto andan las Es de 140 Bueno Voy a meterle una más de vida Y la vendemos al mismo precio A ver Bueno La potencia Ya bajó bastante Creo que la debía haber dejado así Ok 145 Y está bien Se pueden vender a Me dan ganas de meter una más Una más de vida A ver Voy a meter una más A ver si no me arrepiento Ya me conozco Creo que me voy a arrepentir De esto que acabo de hacer 150 Muy bien Ahí está Tiene un poquito de daños generales Con trampas Pero si lo quieren usar O algún Yopuka de ají O algo así Pues viene bien 150 vida Y esto Que nos costó 74 mil camas Esto se vende gente No hay ninguna De 150 vida 3.9 Creo que 3.9 Está bien Bien caro Está bien caro Sí Pero está bien A ver Si regresaron Niro Si estás aquí Viéndome ¿Cuánto me das Por el sombrero? Mira El sombrero Está Aquí Si lo quieres Obviamente Le faltan dos críticos Quiero que lo veas bien Está en venta 850 mil camas Y está con más 20 De fuerza O sea Está bien barato De hecho No sé ni por qué Está tan barato Creo que era No sé No sé por qué Lo vendo tan barato Pero le faltan dos críticos Ok ¿Qué más? Cinturón Cinturón no agarré Botas No tengo ni una otra ¿Verdad? Ya las puse en venta Pasamos a las capas Empezamos con la rata negra Igual Se magea vida ¿Por qué? Porque casi no tiene vida La gente pues le interesa más la vida Cuando tiene muy poquita vida Porque por ejemplo Aquí ya perdíamos Ya tiene muy poquita vida ¿No? Ok Es Resist en 6 Y Aji En 40 Ok Resist en 6 De Resist neutral Ahí está Y Aji En 40 ¿Dónde tengo las de Aji? Aquí están Ok Voy a meter una de 3 de vida Y metemos Bubi Y empezamos Esto en 140 Si o si Ok No pierde nada importante Pierde Resist Que no me he dado cuenta Entonces tengo que meter esa resistencia Volve a perder la resistencia Seguimos intentando Ok En 140 Recordemos Metemos esta Aji Que acaba de perder 40 Muy bien 1 2 3 Una más Una más Una más No se dejó Perdió resistencia Y esto no viene mal Porque se regresa Hay que tener cuidado Con lo que gastemos De runa bubía Porque ahí si podemos gastar Bastante camas La sabio La voy a dejar así Porque Me da igual La verdad Ok Seguimos intentando En 140 Bueno Aquí está 139 Con 36 de Aji Creo que ya no le muevo más Los daños Están casi perfectos De momento Así está La capa que nos costó 90 mil camas Y esto en cuanto se puede vender Fácilmente Lo podemos bajar También a 60 de Aji Pero creo que Un poquito a vida A la gente le interesa Más la vida Creo que lo voy a vender En Pues aquí mejor ese Bueno Este no da resist Eso tampoco Este sí Lo voy a poner En 39 También Un 349 Nos costó 100 mil camas Le gastamos Algunas 50 mil camas También en runa bubía Y le Lo vendemos 350 mil Ganándole 200 mil camas O bueno No Sí 200 mil camas 150 Sí Entonces Pasamos al sombrero Ahora Pasamos al sombrero Y sería 25 potencia Daños generales Con trampas 4 críticos Este sombrero Hay que tener cuidado Este sí lo voy a No sé si mayarlo La Aji La verdad Vamos a ver Cuántos hay de Aji Cuántos hay de vida Es que hay muchos de vida Y a vida es más costoso Mayar ¿Cuántos nos había costado Este sombrero gente? Ya se desconectó Ni loro El sombrero No me acuerdo Cuánto me costó Creo que 134 mil también Pero hay muchos Mayados a vida Muy buenos Fíjense Estos por ejemplo Y hay uno aquí Mayado A Aji Que te da casi 60 Y está muy bueno También Tendríamos que Mayar este sombrero A 65 De Aji O a casi 200 de vida Vamos a Vamos a Mayarlo a Aji Más sencillo Ok Es Es Este en 37 40 Y metemos De Aji Una Me pierde un crítico Ignoramos Dos Tres No se deja Es el problema El crítico Este Que acaba De perder Puede Bajar Demasiado Su precio Y es algo Que no me gusta Estoy metiendo Aji Bueno ya no se dejó Vamos a meter esto en 10 Resis Fijas Importantes Al menos Que son de tierra Nah Resis de tierra No le meto Gente La neta La verdad No le meto Resis de tierra Ok Metemos Runavi De tierra Las resis fijas De tierra Están bien caras Gente Ok Entonces Tenemos que Meter Dos de estas Perdí a crítico Voy a bajarle Un poco La agilidad Esta que tenía Extra Y metemos Este de aquí Y no entro limpio Que mal Que mal Bueno Que tenemos que meter Eh Potencia en 10 Ahí está Que más Eh Pues dos Dos buaji No A ver 45 Pierde crítico Ay dios mio Lo voy a meter Muy bien Entro limpio Tenemos 30 Espacio libre Que quiere decir Que son 4 runas Su agil Venga Venga No 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 Son 3 Entonces No son 4 Una más Una más A ver Aquí entró Más 25 A la agil Pero le falta 11 de vida Y 6 de potencia Y críticos Bueno Al menos da 25 De agil Que ya es diferencia Ya se puede diferenciar Entre los demás Nos costó Que 134 Este se necesita vender El 299 Al menos Gente Este si le vamos a sacar Apenitas el doble O un poquito menos Del doble Pero igualmente Creo que se puede vender bien Pasamos al anillo Ya casi Terminamos Al cabo El anillo Sería A ver Este 50 Que es lo que tiene ahorita Pues tiene todo No nomás aparece Eso de más Ok De vida ¿Cuánto era? 70 Entonces Esto lo venden ¿En cuánto de vida? A ver Nos costó 70 mil camas Y este se puede vender En No hay ni uno Mayado A ver por aquí 300 Está mayado Sabía Los demás Yo creo que lo voy a Mayar a 70 De agil Al cabo No te da tan poquita Vida Y está bueno El anillo Si Vamos a meterle Bubi Directamente No le puedo meter Más Bubi Porque tiene 6 daños Con trampas Y todo lo demás Entonces Lo que vamos a hacer Es mejorar el anillo Ok Es esto Hasta que tumbe Ese Ese extra ¿No? Que tiene Que antes era Era normal Porque antes el anillo Esto lo traía De fábrica ¿No? Ya lo actualizaron Y ya no lo tiene La potencia Es en 15 Perdón 14 15 Y quedaría que Pues ya ¿No? Vamos a meterle Prosper A ver si tumba El daño ¿Cuánto prospera Esto? 5 Eh Iniciativa A ver si me tumba Ya el daño Este No lo tumba No No lo tumba Gente Una Bubi No me tumba El pinche daño Gente Eh ¿Qué puedo meter Ya? No sé qué meter Voy a meter De 10 de aje Ahí está Una más Una más Una más Una más Una más Nada No se dejó Run a Bubi Compramos 100 Ya me las acabé Seguimos con el anillo Eh 72 Creo que le metí una de más ¿No? Pensé que daba 80 Me equivoqué Ok Metemos esto en 10 En 50 Perdón Ahí está Metemos más AVI En 15 Y metemos más Iniciativa Y esperará Hasta que tumbe un daño ¿No? Aquí ya puedo meter una de 10 De vida Y pierde el daño Metemos una de 10 Una más Ahí está 69 de agilidad No son 70 Exactitos Falta uno Pero Tiene más 20 De agil Y esto Si lo vendemos a precio barato Se vende bien rápido Gente Como por ejemplo Hay uno aquí Que te da 70 De agil Que está 650 mil camas Que nadie lo va a comprar A nosotros nos costó Este anillo 79 mil camas 80 mil camas Redondeado ¿No? Entonces le gastamos Algunas 25 mil Con el magueo Son 105 mil camas Que gastamos 110 mil Redondeado Y podemos venderlo En 350 mil Aproximadamente Con lo cual Se le gana Más o menos El triple ¿No? De hecho Incluso en 400 mil Se puede llegar a vender De hecho Lo vamos a poner Este precio Que está en un precio Intermedio No está tan caro A diferencia de los otros Y tampoco está tan Barato ¿No? Obviamente está muy caro A lo que nos costó Pero bueno Es mano de obra No se le cobra La mano de obra Así que bien Solamente nos quedaría La capa Esta capa Hace muchísimo tiempo La maía Cuando recién empecé Con los videos Del sobal Y todo eso En el otro canal Obviamente Ya ni me acuerdo Si era difícil O fácil de maillar Yo la verdad Me acuerdo De tener malas experiencias Con la capa Vamos a comprar 100 de estas Agarramos la capita Y esto en 10 Ok Los daños de aire En 8 Importantísimo Los daños Y los críticos Creo yo En esta capa Porque si no La gente No te la compra Creo que este set Es uno de los más exigentes Para los millonarios No te la compran Gente Por los críticos Metemos esto aquí Va a estar bien difícil De mallarla Si dejamos los críticos Así elevados Pero bueno No hay de otra Voy a meter una de 10 De esta Y metemos una de 10 De ágil Ok No se dejó Metemos 8 Otra vez para atrás Una más Esto es 50 Otra vez vuelvo a empezar Metemos resist Mani Llevo una hora Mayando esto Que cosa Que cosa Como mayas tan rápido Pues no se Así me ayudo yo A ver Ah ok Es que te da 7 daños Aire Yo metiéndole 8 Con razón No se dejaba Metemos una de estas A ver si me tumba el daño Bueno es que casi no pesa nada Vamos a meter una de 10 de estas Metemos daños aire en 7 Y volvemos a intentar Ok Pierde huida La huida no es tan importante Pero vamos a meter Para que Cuando yo por ejemplo Meta una subagi Me tumbe la huida Y no me tumbe resistencias O algo importante Que es lo que más suelen llegar a ver Por las personas No la resistencia Los críticos Y todo lo demás Esto es 60 No se deja Otra vez Vuelvo a intentarlo 60 Pero tumba la resistencia Aquí habría que entrar limpio Ahí está Y bueno Tiene que entrar una más Era de esperarse Este menos 2 de daño Bueno Que no entrará Voy a dejarlo en 106 Y vuelvo a intentarlo Uy nomás entró uno gente Bueno vamos a comprar Más runas de Primero metemos esto en 7 Y metemos runas de huida Y ahorita compramos runas suagi Ok Metemos una 10 de iniciativa Para que tumbe ese más 1 Y listo Ahorita Te ayudo Ahorita ayudamos a la nati Ahora vamos a agarrar Runa suagi Estas son caras Ya no tanto Antes si valían Que 3000k más cada una Y todo eso Voy a comprar 30 Para tenerlas ahí Y ojo que Que las camas Que estoy gastando Con Con el exceso de runas No las estamos contando Con el A lo que me refiero No las estamos contando Con el Con la inversión ¿No? Porque esto se queda aquí O sea estamos invirtiendo Pero este gasto De runas se quedan aquí Y las uso después Para otro tipo de magueo ¿No? Ok Muy bien Uy Que capa tan bonita ¿No? Buena vida Buena agi Buena sabi 3 críticos Le falta un crítico Obviamente Una invocación No pues Está muy bien esta capa La verdad que sí No me puedo quejar Se puede vender a buen precio ¿Qué nos costó? 220.000 camas ¿No? Algo así Como 249.000 Creo que fue Sí Porque creo que elegí La de arriba Que era el mismo precio Pero la de arriba Tenía menos críticos Y esto se vende Vamos a ver Una de 70 Y esto se vende Arriba de 800.000 camas Pero bueno Yo no lo quiero vender Tan caro Para que se venda rápido Porque no hay ni una Que esté de 70 De De agi Perdón Que te dé buenos daños Y resistencias Hasta No hay ni una en venta Gente Creo que sí Nos podemos dar el lujito De venderlo bien caro Lo voy a poner 850.000 Porque no hay ni una Está bien cara Eso sí Está bien cara Voy a poner ese precio Estoy seguro que para mañana Se vende gente Segurísimo Nos gastamos algunas 60.000 camas En el magueo Como Máximo Porque no me gasté Tantas runas La verdad Y en cambio Sacamos Más del triple De ganancias O bueno no Si son 300.000 camas El triple no sería Pero Más del doble Si es Casi el triple Y se le gana camas Las esquivas Si las esquivas Estuvieron bien feas Pero no No se las voy a meter La verdad Si ya está así La capa No le meto Las esquivas A ver Ahora Vamos a pasar A los anillos Vamos a ver Si encontramos Algún anillo Pero de momento Vamos bien Fíjense Duplicamos La canu blue Casi el triple De ganancia Que más Duplicamos Cruz y camuflaje Casi Más del triple De hecho Porque no perdió PM No gastamos tanto Esto igual Obviamente Pues le falta Uno de resistencias Pero bueno Lo pusimos baratito Para quien lo quiera Por una resistencia A los daños perfectos Yo si lo compro Esta la La compramos La revendimos También duplicamos Duplicamos También esta De camas O sea ya sacamos De 1.2 millones De camas Ya sacamos Fácil Fácil 3 millones Gente De camas Algo así Teníamos 2.21 millones De camas Cuando empezamos El video Ya tenemos 24 Y ya está bien Así que Espero que les esté gustando Muchísimo el magueo Ya saben gente Espero que también les haya gustado Muchísimo A los de youtube